Bueno, ante la eventualidad del decreto que llama a que los barranqueños nos confinemos por un toque de queda que inicia hoy hasta el lunes, nosotros consideramos que es una medida en consulta del alcalde, toda vez que el día lunes habíamos conversado con las autoridades y habíamos hablado de las jornadas desde el miércoles hasta el sábado. Acá están los sectores dando cumplimiento al paro de 48 horas que inició el miércoles, que se repitió el jueves y que hoy se sigue desarrollando, hoy viernes. Mañana tenemos programada la movilización en conmemoración del 1 de la mañana en el marco del paro nacional. Entonces las posiciones de los sectores es que mañana salimos a marchar desde las 7 de la mañana desde fertilizantes para llegar a las de copas en la 28.